¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tanto porque la verdad no soy muy de ese género, pero bueno, hay gente que le gusta esa mierda. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso al increíble, al gran Jason Jiménez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que son súper clasistas. Todos los que trabajan conmigo son de mi nivel. Entonces digo, no bajémosle, es de popular. ¡Suscríbete al canal! 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 camino, me encanta que vienen como un pedo, el viene el está ahí el ya va a venir, lo siento es un corrientazo que te da uno como cuando te vas a cagar, es ese corrientazo y sale puta no marica ahí hubo un marica ahí hubo un marica y suena tierno no se ni que decir porque me va a coger y me va a matar ahí no aquí no mata, mire que todo el mundo le tiene miedo a venir acá a los que dicen no es que usted me coge parche, no nos cogemos de parche los dos, la idea es burlarnos de nosotros mismos, gozarnos la reír, burlarnos de esa vida trágica de mierda que has tenido no porque tú sabes que ha sido una mierda yo creo que nunca lo habían dicho nunca lo habían dicho tan literal nunca se lo habían dicho, siempre era ahí como medio medio bautizado, si como todo como se me olvidó pero mira, sabes algo te voy a confesar algo claro, confiesa y lo voy a aprovechar para decirle en este en este bonito programa yo nunca fui de querer aparentar o de querer hablar o de querer ser lo que no era incluso hoy en día que pues me conoce tanta gente y que voy a tantos lugares me gusta ser como de los mismos y me gusta mucho también hablar con la misma tónica es que yo he visto mucha gente que de pronto no ha hecho ni siquiera ha empezado a caminar porque es un camino muy largo y empiezan a hablar como tú así ya también sí, se cree en la verga sin serlo claro entonces no sé nunca pude, ¿sabes? quiere decir que usted está esperando le falta mucho para hablar como yo de pronto está esperando ese momento donde ya puedas caminar ¿en qué momento empezó a caminar Jason Jiménez? ¿empecé a caminar como artista o como ser humano? prefiero como artista o si no se nos va una hora porque imagínate desde hace bueno, yo camino al año al año una caminadita muy suave mamá me llevaba medio me empujaba y me caía lo único que sí se me ha pegado es lo del McAllen ¿ahora chupa McAllen? no siempre obvio pero cuando se pueda celebrar chévere cuando hay plata cuando hay plata cuando el cliente pagó total porque además en el género en el que usted se mueve le toca bueno, música popular también hay mucha fiesta donde y acá como podemos hablar abiertamente ¿qué digo de putas? hay mucho traqueto hace poco estaba pensando y eso está llenado también de prefagos hablemos ¿qué estabas pensando? el mal se preocupó estaba pensando hace poco eso no, no, no mira yo le he cantado a mucha gente pero yo nunca he visto a alguien con un kilo de boca en el bolsillo o al hombro o no no sé pero sí con el chiquito pues es que un kilo en el bolsillo ya es mucho huevo ya sería muy bravo todo el mundo pegando las narices allá no, o sea es que es muy atrevenido venga la diomés péguelo no, o sea decir uno ah, yo le canté a un traqueto pues tienes que verlo o cobrando o cargando una vuelta de esas ¿no? claro no, pero como dijo en el bolsillo yo dije tendría que ser bolsillo de payaso pero sí he estado en muchas situaciones he estado en muchos lugares de Colombia donde es normal te soy sincero donde no entra la ley no entra el ejército y que usted está y como dices tú ah, mataron a alguien las mujeres no, ¿sabes qué me pasó? él era una buena mata y usted siga cantando sí señor y una buena malparida que a mí me gustan las mujeres salgamos de esta mierda malparidos no, mira nadie cree pero yo he pasado por cosas en cuanto a ese ambiente delicadas porque son personas que tú estás en un sitio donde hay una planta eléctrica estás en la mierda como tiene que ser literal o sea, muy lejos muy lejos de la ciudad principal allá son nueve horas ocho horas hijo de pucha pero a tres horas a tres horas tú ya ves normal cocinas todas las películas Colombia está lleno de eso es la realidad ok ok yo ya me asusté ya es normal por ejemplo yo, mira vengo cargado no, mentira cocinas no las cocinas que yo conozco las coronas chéveres que uno instala coronas chéveres cocina de selva sí donde se cocina ya sí, es muy lindo el tema que estamos tocando y usted las ve tan lindo voy ahí haciendo bueno pero sabes que pues no sé de pronto porque también lo estiman a mí la gente me quiere mucho desde el más rico hasta el más pobre yo he cantado en todos los estatus sociales vengo a hacer ocho conciertos terminé hoy en la tarde y y la verdad pues yo como que no me meto en la vida de nadie sabes yo no me interesa cada quien que haga lo que quiera igual para mí lo más importante es lo que haces tú con tu vida y con los tuyos o sea porque obvio pues a los tuyos tienes que decir la verdad claro no, a mí los míos me valen verga sí yo sí así de frente vale chima no, sí, sí, sí ahorita se murió un abuelo y quedé con una gran herencia estamos esperando que se mueran unos tíos y ya y quedo tapado en billete a mí sí me vale huevo el resto tengo un amigo que le dijo al papá papá cómprese la camioneta que tiene Jason ah y el papá tiene plata ah cómo se le ocurre eso vale mucha plata ay papá el día que usted muera el otro día yo me la compro ¿y ese comentario fue para hablar de su camioneta o no, mentira no, babando gallo babando gallo pero ya veo que tiene una camioneta la hijueputa por lo visto no, pero quería contar la historia como la de tu abuelo yo si no tuve abuelos con plata ¿sabes? no ni tíos ni primos nadie profesional no, es que uno nace con plata no, aguantar hambre la hijueputa la gente bien nace con plata ya hay unos en esas familias de estratos bajos ya hay unos que no nacieron con nadie pronto se hacen a un costado y hacen el billete aparte y se olvidan de estos yo nazco con plata no me he podido olvidar de esta parte porque dependo de esta parte papi me hace las vueltas yo no hago un culo tú no haces nada no, hablar con usted ya no, pero que envidia sí, es rico sí, no le voy a decir que no y yo también tengo tres camionetas de las tuyas o sea que usted no tiene dos horas de trabajo no no, a mí sí me tocó durito ¿para qué? sí hice el curso ah, ¿y un curso? haga el curso de pasar ese pase a mejor vida en el curso es el curso de la vida es que como un open english una mierda así donde tú en seis meses aprendes a hacer plata o no, 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 no mira porque eso ya es muy traqueto no, yo pienso que que en mi vida prevaleció las ganas de salir adelante yo no quería quedarme con la mierda que estaba viviendo o sea, no no me sentía a gusto no me sentía cómodo pero pero para la gloria de Dios yo soy un hombre que que viene de muy abajo o sea ni siquiera sabía Juan, pues o sea hoy en día cuando tú dices ¿cuánto haces un whisky? tanto tú dices pues puta o sea yo pensé que esa mierda existía muchas cosas también restaurantes ir a viajar por el mundo todo ese tipo de cosas fue difícil porque usted probó ahora si hablemos así relajado sí y sé que le ha tocado muy duro y por eso no lo invitaba porque en ese momento pues usted estaba en otra pero ya ahorita que está en mi nivel y tiene la camioneta pues dije ya lo podemos invitar ya es digno de venir en mi programa a mi programa y usted probó el ponqué como a los 17 años la torta a los 17 años probé la primer torta de cumpleaños de cumpleaños mira que no sé o sea mi mamá es una mujer paisa y no jodas yo ya hablé estaba hablando de esas mujeres que se le zampan a uno ahí dos horas a qué a hablarle de mierda no a servirle también toda esa mierda que se come en un calentado grandísimo a las 8 de la mañana y no se van uno no se lo puede dar al perro porque ya se quedan ahí hasta que uno acabe esa es mi mamá de servir comida por montones entonces yo pienso que nunca hubo tiempo para pensar en nada y en los cumpleaños míos siempre me decían lo mismo que yo escuchaba a mi hijo si quieres te hago un almuercito y al almuerzo pues un arroz con pollo que es lo típico de una familia colombiana humilde o un zancocho a mi me gusta mucho el zancocho de gallina uy par si yo voy solo para el zancocho usted come solo con el zancocho o me gusta mucho el zancocho de gallina no la verdad entonces mi mamá me dice no la verdad no nunca había oído a alguien que probara un zancocho de gallina no no pero chueve te está perdiendo lo bueno no te agradezco yo yo prefiero un caviarcito queda uno con hambre pero es caviar eso es un poquitico ahí eso no claro queda pero es caviar tú te vas con hambre a la cama pero es caviar cambio ustedes se van llenos se cagan se echan pedos la persona que está al lado no duerme porque es que no con un caviarcito es un pedito de pescado pedito de mar entonces a los 17 años mi mejor amigo de ese tiempo que ahora yo soy el padrino del hijo me llegó a la casa con una tortita y una vela usted es el padrino del hijo ya si y cuando me dice feliz cumpleaños y me pasa una torta yo quizás había visto por ahí que que le partían una torta a alguien de cumpleaños pero pues como nunca en la vida lo habían hecho conmigo yo la guardé en la nevera ese año pero es el momento triste pero como no estamos en este tipo de entrevistas haga esto es violín haga listo eso y yo la metí y diga otra vez yo la metí en la nevera listo va un dos tres y la metí en la nevera ay que putería cambia o sea cambia la vuelta cambia claro no se va uno pa'l culo sino sigue subiendo y y después cuando ya empecé pues a cantar voy a decir esto para que lo sepan casi no me gusta la torta me dan 30 35 40 tortas en un cumpleaños no jodas que le lleven que de pronto un sancochito y una vela que la garra de la gallina sostenga la vela no 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 que me inviten a comer sancocho a la casa listo el que quiera que va para manizales que vamos a hacer una atención a Jason háganle sancocho y ya usted es de Caldas no de manzanares 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 nunca había oído esa vaina oiga manzanares y allá también hay cocinas o que porque se siente no 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 mira que no ojalá ojalá si porque ya no hay es ni mierda o sea somos un pueblo cafecultor y yo cogí café ok y me tocó cargar caña y sacar panela y toda esa película no toda mi vida ni toda mi niñez pero si como dos años de mi vida el café lo recoge la gente lo que yo me tomo el tintico es por la mañana hay gente que lo acarga y al hombro lo baja uno por un café no tenía ni idea y desde que yo hay una cantidad de gente en ese tintico desde que yo tengo uso de razón el café vale lo mismo entonces pues claro la familia colombiana cafetera no progresa ni nunca va a progresar cuando tenía 13 años la carga estaba 700 mil pesos hoy está 714 mil pesos bueno pero ha subido 14 tampoco si o sea se quejan por unas maricadas de verdad te odio yo te amo pero a la vez te odio no pero porque vienes de abajo pero tienes plata tanto es como que tengo sentimientos encontrados sabes que he hecho desde hace como 5 años para acá que dije no quiero ser solo cantante la gente se imagina Jason Jiménez solo es cantante pero yo tengo tres empresas me gusta generar empleo hay muchas personas que ¿y de qué son las empresas? de construcción y de transporte ¿qué transporte? taxis taxis puta ese ya es pensé que iba a decir de pronto Uber no mira que nunca he utilizado Uber pero no porque sea rico ni nada de eso sino porque no sé manejar esa vuelta nunca me supe pues nunca lo he podido llamar yo de pronto en algún momento no me pudieron recoger y y un esclavotrín es muy buena hace poco subí mis hermanitos tengo 7 hermanos hijueputa se dieron garras claro allá uno viviendo allá en Manzanares que no había nada que hacer subo al café o tire entonces las dos y después de tomarse un buen tinto pues queda uno hiperactivo claro 7 de un viajado tengo 7 hermanos son una, dos, tres, cuatro hermanas y tres hermanos y dos hermanos y yo se le iba olvidando dos, tres ah sí es que no son de la misma papá del mismo papá ah ok son de diferentes son de diferentes cafetales no mentira mal parido son de diferentes cafetales ah sí no, no va donde ese man es un 70 y fue puta entonces me he dedicado a trabajar mucho no es fácil ¿sabes? no es fácil porque la gente dice ah como es el cantante a ese man le toca fácil a ese man le toca normal vaya el pico y sale es duro o sea es demasiado o sea ha estado desde los 7 años cantando tengo entendido desde los 7 añitos me gané durante 5 años consecutivos el primer lugar en el festival nacional de la canción infantil a los 12 años estaba fuera de concurso o sea ya los otros suerte ya para que lo llamamos si va a ganar algo así me decían ¿sabes? y de ahí toda mi vida fue bien o sea no fui pobre toda la vida mi papá era un hombre usted tenía hubo una época donde su papá pues cuando no se habían separado sus papás tenían dos empleadas incluso si y mi papá tenía y comida para cada uno aparte tenía como tres fincas mi papá era un hombre en el año 2000 era rico en mi pueblo él tenía dinero y era un man joven él conoció el dinero a los 17 18 años y claro se enloqueció le fue muy bien y en Manzanares pues hacer plata después de 714 mil pesos es millonario no sabes que el man tenía plata tenía billete no pues usted tenía dos empleadas yo lo conocí en mi casa habían dos empleadas porque me caía mal la de mi hermana y comíamos diferente comíamos diferente si yo no quería desayunar lo que le daban a mi hermana a mí me daban otra cosa y ya eso fue hasta los 8 años y a los 8 años bueno gracias por todo se les acabó la maricada a los 8 años se acabó la guachafita se separaron mis papás y a comer mierda pero ya que sabe la mierda es literal no es tan bueno hoy en día agradezco porque si a mí me hubiera llegado todo lo que me está llegando en estos momentos y yo no tuviera la preparación que me dio la vida y el mundo estoy totalmente seguro que estaría loco era un man totalmente loco pero hoy en día lo que me está pasando y de donde vengo y todo lo que tuve que ver cojo las cosas con calma ¿sabes? no me desespero no me asusta el dinero no me asusta la fama no me asusta nada estoy viviendo yo tengo dos hijas y todo lo que hago va enfocado a mi hogar a mis hijas y a mi familia ustedes le decían papá desde los 10 años si yo soy como el papá de mi papá el papá de mis tíos el papá de mis primos el papá de mis hermanos siempre a los 13 años yo ya era el hombre de la casa pagaba la riendo cargaba chatarra recogía chatarra a los 13 y sin un pelo no me acuerdo todo claro que sí bueno no mucho gusto claro vaya a China páguese venga mijo venga para acá mi mamá en embarazo mi mamá en embarazo mi hermana con 15 años en embarazo y viviendo de un mínimo mi mamá mi mamá cocinaba en unas casas hogares de paso que se llamaban malocas que era donde llegaban los reinsertados y pues claro de allá le regalaban comida nos llevaban comida pero para mí era normal o sea yo sé que mucha gente que ve esto dice pues puta eso es lo que yo vivo pero no se dan cuenta de verdad tan tan mal que está uno en ese momento ¿me entiendes? ¿cómo en qué momento se da cuenta usted y decide dar un paso al costado y decir voy a salir adelante me va a volver un berraco y vamos para arriba porque igual también salud por eso salud un aplauso para Jaysito porque muy teso o sea yo siempre he tenido plata y nunca me faltará pero estas historias de vida me encantan mira yo decidí lucharlo porque llevaba 5 años trasnochando desde las 3 de la mañana en un bar hasta las 11 de la mañana en Corabastos ah vendía aguacates yo vendía aguacates y cargaba bultos pero no vendía la gente se imagina que yo tenía un puesto ¿los policías le compraban aguacates a usted? no 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 siempre se lo regalaba no como les dicen aguacates de pronto había se lo regalaba no entonces yo entré a los 13 años tenía 18 años y a los 16 años me enamoré empecé a escribir y a escribir canciones y yo decía esto es bueno pero mi hermana se burlaba de mí o sea es que era como era como el niño que vive en Kazuka que no sé si sabes donde es la mierda el niño que vive en Kazuka decir yo quiero ser astronauta era muy parecido o sea y mi mamá mi mamá no me decía mi hijo no lo haga pero me decía como mi hijo no se gaste la plata o sea no va a pasar nada como está esto de duro como te toca de duro para yo grabar mis tres primeras canciones duré un año y medio ahorrando imagínate eso y tengo entendido y tengo entendido que además cuando grabó su primer video también toda la ropa fue prestada toda la ropa era prestada como los tres primeros videos y Johnny Rivera le ayudó también mucho le dio un sombrero a usted que costaba como 500 mil pesos el sombrero no no estás trocando dos historias diferentes entonces mire a ver Giovanni Ayala Giovanni Ayala me regaló un video ok cuando estaba comenzando yo no hablé de eso entonces no haga como si yo me hubiera equivocado tampoco y en un pueblo un día me fui a promocionar yo llegaba a los bares de esta manera yo me bajaba con una maleta pedía permiso para que me dejaran bañar me bañaba me montaba mi ropa dejaba la maleta guardada y me iba a vender mis sis llegaba a las plazas de toros a veces me dejan cantar otras veces no pocas veces pero me tocó dormir a veces en parques buses ahí fue donde conocí una vez un señor y ahí fue cuando conocí el whisky porque nunca en la vida había probado esa huevonada en un parque vea como en la vida estaba toda la gente así tomando en un pueblo que se llama Paratebueno Meta Paratebueno Paratebueno es Cundinamarca si no estoy mal estoy casi seguro que es Cundinamarca eso suena muy rolo Paratebueno pero es en el llano y estaba allá y un señor yo le conté yo tenía las manos así llenas de calle pues toda la vida en una plaza y yo le dije de donde vení que estaba vendiendo mi CD me dijo yo no le compro esa mierda porque le regalo este sombrero vale un millón de pesos si quiere véndalo y se va con eso era un Stitson después me di cuenta que era un Stitson pero pues en ese tiempo yo no sabía entonces yo me puse el sombrero y el hermano empezó a darme bucanas y yo nunca probaba el whisky estaba pollo tenía que 17 18 años no lo había probado a mí me echaban en el tetero goticas para dormirme como a uno les echaban aguardientico y ron y esa hueva o nada para dormirlo a mí macala un poquitico así goticas y caía y dormía muy bueno entonces me quedé dormido me emborraché y me eché encima del barraco sombrero esa es la historia del sombrero cuando desperté la otra vez estaba sombrero así como una arepa y listo embalado puta pero bueno mire acá dice que sus padres tenían un bar mi mamá toda la vida tenía bares si y a ustedes de chiquito les gustaba la parranda de bar en bares suya no es de una lesa lo jodí es de un amigo yo me crié en una cantina todo el tiempo mi papá mi mamá siempre tuvieron cantinas en estos momentos mi mamá tiene un bar no sé cuál es el apego que tiene con eso a mí no me gusta yo le digo mamá ya para qué huevonar con eso pero le gusta es el ambiente de ella por eso yo creo que soy cantante porque desde pequeñito llegaba a mi casa y me almorzando colocaba música popular y era normal y esa canción que lo catapultó usted fue cuál tengo muchas cuando comencé porque la envidia porque la envidia fue una canción que me sembró en el corazón de los colombianos me permitió hacer en ese tiempo como tres giras internacionales pero la canción que me sacó del fango se llama qué día soy qué día soy escribí en un bus y venía borracho de Cali no pues tenía que venir borracho porque para para uno no saber qué día es es estar llevado del hijo de puta empezó qué día soy estaba en una rasca brava no sé creo que estaba promocionando una canción que llama te voy a olvidar y empecé y me llamó la mujer que tenía en el tiempo y se emputó porque yo estaba borracho entonces yo empecé a decirle pero relájese estamos en diciembre era como octubre pero yo de loco o sea de gamín y cuando le digo esto yo empecé ah abrí en ese tiempo estaba la Blackberry sí sí y abrí y había un estado que decía qué día soy dónde estoy ya es diciembre y cuando yo leí eso dije voy a escribir una canción con una temática y escribí qué día soy soy el compositor de todas mis canciones de todas nadie ha metido mano ahí he grabado dos canciones nomás que no son mías de resto llevo 36 canciones mías oiga y Pipe Bueno qué tiene que ver en toda esta historia porque usted lo ama yo amo a Pipe yo voy a decir por qué porque ese man desde que desde que el man me conoció no puede hablar nada porque ahí se ríe no saben qué pasa miren desde que yo conocí a Pipe Bueno hasta el día de hoy él siempre me trató me trató igual y era de los únicos artistas que me trataba con respeto porque los demás se burlaban algunos no todos diga diga cuáles no 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 sí démoslo al agua qué hijo de madre era como no pues de pronto no se burlaban pero sí me veían muy chiquito ¿sabes? me veían como ese bobo quién sabe qué estará soñando el pelado siempre era como qué más papi cómo va todo entonces siempre le tengo mucho respeto por eso y mucho cariño y uno de los que ¿qué pasa con Pipe? que cuando Pipe se pegó me apuntó así me dijo ¿qué pasa con Pipe? ¿qué pasa con Pipe? bueno cuando Pipe se pegó yo estaba en Corabasto él tenía 16 años yo tenía 16 años y yo decía pues si lo logró Pipe bueno pues yo lo puedo lograr pero es que Pipe pero es que Pipe se estaba comiendo a Jessica Cediel ahí con 16 añitos papá pero Pipe Pipe es un hombre de una familia muy bonita y aparte de eso también adinerada yo ignoraba eso no lo sabía y empecé a soñar con ser cantante y decía pues si lo logró ese mocoso con la misma damia pues yo también lo puedo lograr pero pues no me cae me imaginé la diferencia tan hijueputa que había de mundos ahí ya se le salió el hijueputazo gracias pero si me han hablado muy bien de Pipe no lo conozco no sé y me han dicho que una chimba ahí hemos tratado el man es muy bien de hecho ya ahorita mi amigo de Ani Marini estuvo acá tampoco lo conocía todos son todos son muy bien y todos nosotros nos respetamos obviamente hay celos de más que hay envidia en muchos a mí no me gusta tener la envidia a nadie porque desde pequeño he sido demasiado trabajador y lo que me gusta me lo compro trabajando me lo consigo y ya la lucho ¿no han pensado hacer como los reguetoneros que se unieron y ahora la están rompiendo porque yo creo que hasta que ustedes se unan el género está demasiado unido pues llevamos 5 años siendo el segundo género más importante del país pero siendo el género que más trabaja porque los reguetoneros ya no los puede contratar nadie esos manes están en una astratósfera entonces nos dejan todo el país libre a nosotros ah entonces que sigan allá ay que bueno que sigan y Balvin por allá gracias no nos quita el trabajo acá la embarrada en los reguetoneros es el abismo que dejaron entre los que hay aquí y los que están allá hay un abismo tan tan lejano que va a ser muy difícil y es muy difícil que otro pelado llegue y se trepe allá ellos mismos les dejaron una distancia años luz años luz entonces eso deja también que todos los artistas que están aquí en el país no puedan cobrar bien porque no los ven grandes es verdad si me entiendes marica pues siento mucho no no pero a mí me va bien si pues la camioneta que habló pues es una gran camioneta sabes que sabes por bueno yo no hablo de esas cosas nunca he hablado de eso pero lo que pasa es que cuando yo estaba en abastos las veía llegar yo nunca nunca pensé en la vida que yo iba a tener una puta moto o sea el único que tenía una moto en mi familia era un primo él ahorita trabaja conmigo y somos muy amigos está quebrado mi primo ya pero yo veía yo veía tener un carro muy lejano entonces soy adicto a los carros me encantan y la verdad me gasto harto dinero en esa huevona pero bueno es lo que trabajó y es lo que le gusta y es su vida y es su plata y usted verá que hace con ella que no jodan de pronto toda esa gente que le tenía envidia en ese momento o que hablaba la siguen teniendo sí exacto pero se le han pegado de pronto a venga ayúdame ahí y usted ya los pasó de pronto ¿sabes algo? eso es eso es lo bonito de la vida la vida la vida da muchas vueltas One Piece y a mí me tocó ver mucha gente que no me asuste a mí me tocó ver mucha gente gente que que se burlaban mucho que se paraban en un escenario a hablar mal de mí que dijeron cuanta maricada se les vino a la cabeza y eso es ese es el proceso más duro de ser cantante ¿sabes? de cuando tú vienes de abajo y tener que callarle la boca a tu misma familia a mucha gente y todo el mundo como lanzándote esa mala ah eso es un payaso no pasa nada no pasa nada pum 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 cuando menos piensas tú eres el mejor amigo de ellos eres su no sé su familia preferido y hay muchos que se ponen bravos porque tú no no vas aunque estoy hablando mucho de la familia pero mi familia conmigo es súper bien es pasaba mucho en otros aspectos más como con jefes personas del medio que me veían demasiado pequeño pues me veían solo peladito solo con 19 años con una maleta con 20, 30 y aguacates y aguacates ¿sabes? yo tenía dos opciones yo tenía la opción o vendía aguacates se le pegó ya la vaina mía huevón ese rato está huevón bien lo amo y entonces yo tenía dos opciones o me moría en una plaza de mercado o luchaba por ser cantante no pasa nada y ahí está y ahora bueno no solo son sus tres empresas las camionetas sino tiene un batallón detrás que lo acompaña hay unos muchachos que vienen conmigo desde hace 7 años 7 años también desde que yo tenía 20 años hay músicos ahí conmigo y están acá los tenemos a todos nos dice claro que entren yo canto pero con los músicos dijo un amigo mío hey hey piros ya ver par de pichurrias arriba yo les digo princesas no se ve casi no suben y faltan vean eso como unas sigan bienvenidos adelante claro que sí ya untemos esta vaina que el tapete lo quemo mañana estos son ellos son mis muchachos que me regalan aplauso para ellos están desde el jueves dándole ahora 8 días cuántos son señores muchas gracias de todas maneras por venir bien pueda se me van yendo y esta no la pago yo vale muchas gracias es que tocan unas maricadas y ganan bien tenemos 3 tienes 3 allá arriba si me falta los que de los que quiera salir me los mando eso no hay que hacer un culo allá ¿quién se queda aquí con Juan Piz? yo eso lo amo por eso no pero no me deja el mañero déjeme uno más decente ahí si se sintió como un culo y se echó para atrás ¿a quién más decente soy yo? eso listo ¿qué canción? nos vamos a lanzar así que uno diga voy a cantarles una canción pero les voy a pedir un favor dos segundos lo interrumpo saquen todo su celular no importa si es Android eso y prendan las linternas para que esto se vea hermoso prendan las linternitas sé que hay unos los que no tengan linternitas por favor van saliendo del teatro muchas gracias que eso sí ya es estar fuera de la tecnología todos arriba eso vamos a encender el flash esa vaina listo todo tin, 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 tin eso ¿cuántos faltan? Sofilix no, falta un huevazo aquí no cantamos hasta que no lo prendan todos listo 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 nos vamos a cantar una canción que lleva ocho meses en el primer lugar en este país ocho meses desde el 28 de septiembre marica no se cansa ocho meses en el primer lugar no, no se cansa pero el que la canta de cantarla duro duro cierto pero fue lo que usted escogió no joda no, gracias a Dios yo pienso hacerle hasta donde mi Dios me lo permita la verdad yo estoy muy agradecido con todo lo que me está pasando ¿sabes? pero no es fácil ¿volvió a comer aguacate después de todo eso? cuando trabajaba ya no me gustaba porque lo veía todo el tiempo ahora me gusta mucho pero me toca comprarlo ay vea y ya celular última yo no robo mis papás sí mis papás son políticos yo solo me he robado el corazón de los colombianos viejo iPhone muy bien quería ver no muy bien muy bien si es el si vamos a cantarnos esto que dice así a ver dos el que la sepa la canta conmigo yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor yo soy un mujer y un hombre muy sincero con el corazón me gusta la farra la mujer es buena vivir con amigos ¿qué? paseando botellas me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda randa a mí me gustan las mujeres escuchar de una buena banda y darle gusto a mis placeres y a mí me gusta la parranda a mí me gustan las mujeres escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres con el corazón jayson jiménez jayson jiménez jayson jiménez jayson jiménez jayson jayay vamos con toda vamos a reventarla papá go 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 yo nunca he sido un santo mas tampoco un diablo yo soy como soy yo soy como soy y yo no le corro a nadie nunca humillo a nadie yo soy el que soy me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda a mí me gustan las mujeres escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres y a mí me gusta la parranda a mí me gustan las mujeres como dice escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres muchas gracias hay no más con razón con razón está fuera del concurso usted que verrasco weón muchas gracias que voz a Ron o sea nunca le cambió la voz dicen pues de pronto por lo que yo no tengo estudio musical yo soy una de las voces más naturales que hay dentro del género por eso siempre es bien difícil de imitar porque es muy yo por ejemplo Vicente es mi orgullo haber nacido el imposta o no sé bueno casi todos tienden a coger una manía que la hace fácil o la hace ¿cómo se dice? no sé arremedable sí imitable 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 pero mi música y mi voz hasta ahora solo conozco a los manes que cantan parecido ya hay un yo me llamo Jason sí claro hay muchos pero que canten parecido ni mierda ninguno ok y les fue como un culo quitándome trabajo los malparitos no abusivos no van se visten y empiezan a cobrar como usted y dicen no puedes tener hay grandes yo te cobro menos no no le ha tocado no les ha dicho pido piroso a ver papi me ha tocado todo papi ya llegar a Ecuador que paso no 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 te preocupes dale papi eso si gay no es eso si se demostró porque le gusta la parranda y las mujeres alcanzó a tener casi 10 novias así juntas revuelticas todas no tuve como 8 al tiempo pero estaba chiquito no estaba más pollo si no ahorita como 35 tengo 700 hijo de madres no 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 y una fue la que lo encaminó por el camino que la llevó por el camino del bien que lo metió a la iglesia si fui cristiano sabes fue ya dejó no lo que pasa es que yo no me atrevo a decir yo soy cristiano porque eso es una palabra que es muy seria sabes pero si soy un hombre de Dios soy un hombre que conoce de Dios soy un hombre que actúa y que casi el 90% de las cosas que hace y piensa van encaminadas hacia el bien pero no soy perfecto entonces no digo ah yo soy cristiano porque me parece una payasada el que dice que es cristiano y no lo hace más mal que todo el mundo esta parte es mejor editarla de pronto no porque no se le vienen todos los cristianos no no porque hay muchos cristianos que si son cristianos y pueden decirlo a boca llena pero es que hay otros que no que solo dicen ah soy cristiano si a mi a mi me excitan mucho las cristianas sobre todo porque dicen soy cristiano eso mejor dicho el que peca y peca empata el que peca el que peca y reza empata no pero sabes algo están viernes de rumba sábado de rumba el domingo ese cuento ese cuento es una chimba eso es bueno ese cuento es bacano o sea el cuento de conocer de Dios ah no sabía no es que yo soy un Dios si me entiendes ese cuento es chévere te lo puedo jurar o sea de hecho yo me retiro porque en un retiro espiritual yo le dije al pastor yo le dije yo quiero cantar pero yo hago es música popular yo hago música ranchera y es lo que me gusta canto esta música desde que tengo uso de razón y el hombre me dice mira Jason tú en esta vida puedes hacer lo que quieras si no le vas a hacer daño a nadie y si no le vas a generar mal a los mismos tuyos los que están a tu alrededor si es para el bien de los tuyos y si no estás haciéndole mal a nadie hazlo hazlo y te espero este domingo en la iglesia que en el coro nos falta alguien para que y de una pero así fue así fue la historia entonces a los 20 años comencé a grabar y llevo 8 años de carrera musical pues lo felicito porque además ha sido una gran carrera no ha sido fácil por todo lo que ha perdido a mucha gente también en el camino si he perdido gente muy valiosa sabes que hubo una persona que se colocó la camiseta cuando cuando no había nada o sea cuando se llamaba le decían el gordito del vallenato era de Melgar Cundinamarca y él él no tenía sueldo pues nadie tenía sueldo ni él ni yo ni mi manager en ese tiempo pero él decía usted va a ser muy grande usted en 4 meses va a estar cobrando 5 millones decía así yo cobraba 300 mil pesos 200 mil pesos y decía pues que era como muy él era muy iluso lo cierto del caso es que cuando yo me pegué que empecé a trabajar pero hace como 4 o 5 años atrás que ya había de pronto con que pagarle un sueldo cómodo y con que empezar a soñar él se muere y duro porque él si merecía estar ahí sabes bueno la entrevista se acabó y vamos así de pronto pum nos mataron a todos hasta aquí llegó esto vamos con más noticias aquí en la parándula Manolo Cardona se afeitó la barba vamos con no mira fue fue es la persona que más ha llorado en mi vida no sé por qué me dio tan duro o sea yo perdí a mi abuelita cuando estaba de gira en Italia el día de mis cumpleaños me mataron a un primo he perdido muchos familiares pero pero él significaba mucho sabes porque ese señor se iba en moto desde Bogotá hasta Coveña regalando sismios en moto y se volvía llegaba a Cartagena rebacha en moto no pues como no creerlo y dice hasta allá no pero de pronto en un bus o alguna cosa pero no 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 él andaba en moto porque tienes que entrar a todos los barcitos a todas las cantinas entonces pues en un bus el malo que estaba era feliz de parranda dando listo no y eso tenía era muy alegre claro exacto el malo era un bacán no creo que un man que no se goce la vida se pegue hasta Cartagena entregándose en todos los bares sí esa es la historia pero muy bien muy bien Verraco y seguro está ayudando donde esté sí yo pienso que debe estar feliz también tengo corazón pero he pasado cosas muy chéveres ¿sabes? hemos hecho nueve giras internacionales pero sin él es que acababa de cerrar el corazón pero me lo vuelvo a poner ¿cómo va a salir con eso marica? y cerramos diciendo estuvo de muerte esta entrevista pero fuera de chiste se debe estar riendo en este momento lo debe estar acompañando ¿sí o no? no siente que ha estado en todas las giras con usted hay que reírnos esto es una montaña rusa de emociones lastimosamente soy una persona muy receptiva a todas las cosas espirituales tanto buenas como malas desde muy pequeño percibo cosas siento cosas horribles o bonitas cuando conozco personas chéveres puedo percibirlo cuando conozco personas que no son chéveres también como que wow hay algo que y hay algo que conmigo que sintió abajo abajo chimba aquí eres un hijo de puta usted lo dijo yo lo dije entra yo le dije y le dije abajo arriba soy un hijo de puta pero y abajo también créeme pero ¿sabes algo? vale la pena vale la pena vale la pena porque ¿qué? ¿ser hijo de puta? no vale la pena todo lo que se ha tenido que aprender que vivir porque se ve la vida de otra manera ya no tengo desespero no soy una persona que que viva ansiosa por ganar por llenar por fama no me asusta esa vuelta no me no me llena esa vuelta la verdad estoy viviendo un momento demasiado fuerte tengo la agenda vendida hasta el próximo año de mayo llevo ya vamos cinco años sin parar un fin de semana yo también la tengo vendida hasta el próximo año no yo no me voy a dejar las huevas y donde llega acá echarme que hay que la camioneta que la gira coma mierda yo también y tres camionetas afuera hijueputas de las mismas si puedo comprar más si quieren maldita sea el que tiene plata marranea es el dicho pero por ejemplo nunca nunca me imaginé estar en una entrevista hablando de que lo logré ¿sabes? siempre era como yo logré sacarle eso sí nunca me imaginé y eso que no estudié imagínese ¿tú no estudiaste? no dos semestres de administración en el CESA y como se murió mi abuelo y me quedó una herencia me retiré o sea que usted estudia administración de herencias exacto soy administrador de herencias ¿sí? pues por lo menos estás haciendo algo bueno por el país hacerlo reír sí hablar como un culo de todos yo no sé yo no soy comediante ni hago reír ni nada yo simplemente entrevisto a mí me ayudó mucho el ñero ese de Riaño es un manteco y me está demandando porque el man ya no vende ahora el que vende soy yo pero que se abra y el huevón como sabía que yo tenía plata se me pegó ¿no ha habido alguien que de verdad se toque? la pregunta es difícil ¿no? porque en la Esperanza Gómez se tocaron muchos ¿no? estoy hablando de que se toque de que se se ofenda claro, claro no es que eso ya háblalo con Riaño pero sí sí ha habido gente que se ha tomado el tema muy personal y y han huido del escenario y han salido corriendo y bueno yo creo en este tema que es que hay que bueno no, ya tocaría decirle a Riaños que yo no puedo hablar de ese tema porque a mí sí me vale huevos y se tocan Riaños si no a él sí le importa es todo maricón con ese tema es todo maricón porque eso sí es difícil ¿sabes? el tema es que cuando te vuelves público cualquiera puede opinar de ti y van a opinar de ti lo que simplemente se les vino a la cabeza no lo que saben ni lo que indagan ni lo que investigan sino ah que el man lleva un pantalón no sé muy ceñido así haz maricón pero no ¿cierto? no porque Leor más divino yo lo vi entrar y dije qué culazo y dije es un man no pero tiene un culo lindo de verdad trabaja trabaja lo que es la nalga y eso ay qué boleta un hombre hablando de eso no pero no porque podemos hablar de todos los temas mira hablamos de muerte hablamos de familia hablamos de ta ahora hablamos de culo sí y de culos de manes fíjate pues si quieres hablamos del paquete también porque hay diferencias por mi mamá mi mamá es una mujer de buena cola y yo le heredé eso siempre he sido como de buena nalga entonces pues muchas gracias a la mamá de Jason por darle todo eso a ese muchacho qué bueno ustedes las mujeres lo disfrutarán no no sé para qué sirve el culo pero qué fetiche tan raro gustarle la cola de un mar a la madre no sé para qué sirve pero las viejas no lo miran ellas son más morbosas que nosotros son muy calientes hasta Esperanza Gómez desfondó ese sofá casi era mostrar la teta yo mi hija respete yo iba yo iba a mirar yo pensé yo iba a mostrar tan esa entrevista la vi buena sí muy bien enjalada lo que no me he visto es un ahí la gente también se tocó mucho un día un día me echaron un chiste de Esperanza Gómez pero no me acuerdo cómo era la gente solo espera entrevistas como Esperanza Gómez o con famosos pero cuando usted sale y entrevista como la Santrich a una persona tan odiada que yo tampoco quiero en un país como este que está tan polarizado yo creo que lo más importante es lograr perdonar y ahora no soy ni izquierda ni esa mierda es que han jodido que ahora petrista yo digo a Petro con la mierda sabes qué te voy a contar un secreto me robó unos ferragamos te voy a contar un secreto marica te voy a contar un secreto que no lo sabe nadie en Colombia y en el mundo usted le tocó en un cumpleaños a Petro peor mi sueño era ser abogado quería ser abogado fui el tercer mejor IFES del colegio por eso me dieron una beca para estudiar ingeniería química pero yo en la vida me imaginé haciendo químicos y maricadas pero y con todas esas cocinas que ha conocido ahorita en el monte yo creo que le hubiera sacado mucho provecho marica y era la vuelta yo soy ingeniero químico papi a cocinar master chef papá aquí estamos sabes qué yo no cuando conocí un poquito de ciertos políticos porque deben haber buenos deben haber buenos es como las brujas de que los hay los hay pero hay un y huevitica cuando yo conocí ese mundo dije no quiero ser abogado porque yo lastimosamente me quité esa vuelta porque yo quería ser político y cuando vi que la buena política no funcionaba dije no me van a matar le toca untarse me van a matar entonces me abrí oiga ha sido un verdadero placer tenerlo acá a mí me toca acabar esta entrevista no por el tiempo sino porque usted va para el aeropuerto voy para el aeropuerto entonces o si no acá nos da las 12 fresco porque sé que para hablar mierda ahí estamos estamos solos pero solitos solitos antes de terminar quiero darle las gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí porque te odio sabes te odio porque aunque no lo creas cuando empecé a ver tu personaje hay una persona que quiero mucho que se llama John Jairo Llorente y me dijo Marica Marica tienes que ir donde Juan Piz Juan Piz está de moda Juan Piz y yo le dije Marica pero yo que voy a ir a decir allá Marica vaya y cuente su historia ya pero vaya que ese man es la verga y yo ah listo voy a ir allá entonces gracias a él gracias gracias a él y empecé a seguirte empecé a ver y yo dije yo quiero estar allá porque te está viendo mucha gente y yo quiero que mucha gente no conozca Jason Guimenez el cantante y ni siquiera la persona sino que de pronto el que escuche esto y esté pasando por un mal momento diga pues puta se puede o sea se puede lograr definitivamente se puede no es fácil o sea nadie se imagina nosotros estamos desde el miércoles viajando llegamos hoy descansamos mañana y volvemos a viajar el jueves ya otra vez a comenzar gira gracias a se están enterando se están enterando verdad que no hay que ustedes no vuelven en seis meses a la casa amigo los quiero mucho a todos ustedes gracias por escucharnos fuerte el aplauso a Jason Guimenez eso oiga un berraco usted quiero que demos uno más fuerte por esa carrera por esa historia de vida por todo lo que fue él acá por no ser lo que uno creía que fue puta la verga no un man del puta suyo que no vino a creerse más que yo porque igual no es pero de verdad admiración total y felicitaciones por esa carrera mía la mano es bien a usted muchas gracias a todos fuerte el aplauso alcanza si alcanza por mi vale verga nos podemos tocar el CD entero las 35 que escribió la gente si es gorrera pagan como 40 mil pesos y gorrean canción mire pa que no hagan esa mierda de verdad que a uno voy a cantarle la canción que estoy lanzando préstele atención le voy a prestar atención porque esta canción ha generado mucha polémica es un tema que nadie había tocado pero que todo el mundo conoce y se llama bendecida y afortunada ah si la conoces el tiempo de Dios es perfecto viejo el tiempo de Dios es perfecto guerrera de Dios guerrerita de Dios uy no menos mal saque esta canción porque es que eso se ve muy pero esta buena esa de bendecida para dedicarla a todas esas que van en esos yates gracias Dios y Dios está tomando la foto de un gordito ahí para que la descarguen y la escuchen Jason Jiménez con el corazón que risa me da si me pongo a ver que estas bendecida que ya no sabes que hacer o será el demonio vaya uno a saber que viven tan bueno pero no dicen con quien foto en la piscina foto en el hotel y después se acuestan a rezar sabor a Dios con van a llevar con el corda y dice bendecida bendecida a mi no me engañas yo conozco tu calaña que hasta el espejo se empaña porque estas arrepentida y bendecida porque tiene lujos porque gasta y no trabaja se te nota en la mirada que eres una mantenida bendecida bendecida solo espera un poco y vas a ver como es que se acaba tu vida con el corazón Jiménez con el corazón y también hay mucho bendecido hay muchos conherencias por ahí y así intelectual no quiero ofender publicando frases de psicóloga en un hotel altiva y distante ay que gran mujer a mi no me engañas como lo engañas a él bendecida a mi no me engañas yo conozco tu calaña que hasta el espejo se empaña porque estas arrepentida y bendecida porque tiene lujos porque gasta y no trabaja se te nota en la mirada que eres una mantenida bendecida bendecida solo espera un poco y vas a ver como es que se acaba tu vida muchas gracias muchas gracias mi gente Jason Jiménez con el corazón acaba acaba de acabar o sea los traquetos no van a poder volver a salir los traquetos no van a poder volver a salir las viejas no le van a volver a salir marica está dura se la van a venir encima decida a quien piro hoy decida a quien Jason Jiménez fuerte el aplauso aquí en el Wapis Live Show entonces si se aprendieron algo ustedes la tenían preparada y no les tocó hacer ni mierda Wapis Live Show 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 Gracias por ver el video